Sí, en el día de ayer fui a la municipalidad y bueno, en el momento que yo entro y subo para la escalera, ahí me encuentro con el señor Marco Barreto, a donde me enfrente me dice, a vos te voy a matar, me dice, me pegó a usted trompada fuerte en el pecho, me dice, a vos te voy a matar, me dice, a mí me mandó el gato Peirantuno, me dice, te voy a matar, me dice. ¿Y quién es el gato Peirantuno, dueño de boliche? Sí, el gato Peirantuno, dueño de boliche que tuvo aciente mi hijo ahí. Entonces me dice, a vos, a vos, a mí me pagó el gato Peirantuno para que te mates. Y yo lo tomé y yo, bueno, matame, le digo. Entonces, yo sí, el Marco Barreto, me dice, pues ahí bien que soy yo, me dice. Y agarré, le digo, bueno, ¿sabes qué hacer? Me voy a anunciar, le digo, me voy a anunciar a la policía. Y ahí agarré, salí para afuera y me siguió. Cuando siguió, llegamos ahí, Pedrini, Pedrini, el ministro, me para, me decía, voy a anunciar, yo te iba a matar, te iba a matar, me amenazaba que me iba a pegar, ¿no? Que me iba a pegar, que sí, bueno, y agarró y ahí me fui a anunciar, a tribunales fui. ¿Y qué te dijeron la fiscalía? No, en la fiscalía me tomaron la denuncia y de ahí, bueno, la denuncia, y ahora voy, hoy tengo que ir a ver en qué fiscalía cae eso. Y ahí sigue, sigue, bueno, están las cámaras, están las cámaras ahí de la municipalidad, porque justo estábamos solos ahí en un momento ahí en la escalera. Pero bueno, estábamos solos, bueno, los testigos son las cámaras, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasó, todo lo que pasó, ¿no? Mario, ¿y usted tuvo algún inconveniente con él alguna vez, alguna diferencia que haya motivado, que le reaccione así? No, 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 yo a él lo coloco de vista, nada más, como todos sabemos que todas las danzas que él tiene, ¿no? Que las cosas que estuvo. ¿Nunca estábamos con él? No, no, nunca lo estábamos con él, nada. Y algo que sé, sí, que me acabo enterado hoy que ha matado a uno, que sé yo. Entonces, esto no es, yo tengo hijos, tengo mi familia, tengo cinco hijos, tengo nietos, ¿no es? Yo tengo miedo, porque ya esto no es la primera vez que pasa. Ya hace ya un año y medio pasó con el amigo Bruno, que era testigo, y digamos, se confundió que era testigo, y era amigo de Bruno, que todo el día estaba matando con él, y el chico estudiaba en el profesorado de Educación Física. Y de ahí, un día iba a estudiar y le pegaron, porque dijeron, vos sos testigo, sos testigo de... ¿Lo castigaron en la calle? Le pegaron en la calle, lo castigaron, y se tuvo que ir, se va en Gordia, y se fue. Y bueno, y eso no quedó nada, porque no hubo testigo, no había cámaras, no había nada. Entonces, todas esas cosas se van sumando. ¿Y usted cree que esto es, digamos, para amedrentarlo? Y bueno, es casualidad que justamente ayer, en el día antes de ayer, me vino la situación de juzgado, por tema de juicio civil. Que eso está, el 28 de abril, tenemos que ir a juzgado para el tema de juicio civil, que arranca otra vuelta. Que ahí sería donde arranca el juicio de nuevo, digamos, porque el juicio civil va a morar como ocho de años, va a morar. Y todo viene justo ahora, bien. ¿Usted sospecha que puede ser mandado por...? No, no sé, él me dio nombre y apellido de quién le pagó a él para que me mata a mí. Me dijo el gato, Pedro Antueno, me pagó para que te mata a vos. Como él tiene mucho poder, tiene mucho poder, y sí, sigue andando en la andanza de ellos, tanto Pedro Antueno abrió otra vez bolichas ahí, Kika, Kika es él, ¿entendés? Él no figura como un baño de figuras de 30 Ferro, por todo lo cual ya saben. Todo el gato viene y me dice, mirá, abrió otra vuelta ahí, y así. Ellos nunca nos han abandonado, no ha ayudado nada, no tenían seguro. ¿La justicia no sabe de eso? Y la justicia, no sé, nunca actuó sobre ese tema, porque uno dice que nunca tiene nada en nombre de él, nunca, él se declaró insolvente, es un ocupado más de Concordia, así dijo en tribunales. Entonces esto sigue, sigue la joda, vio, y bueno, ellos no tenían seguro, no tenían seguro nada con el presidente Bruno. Y gracias a la gente de Concordia, eso quiero recalcar, gracias a la gente de Concordia, fuimos a Cuba, y gracias al gobernador de la provincia, al intendente de Concordia, Enrique Cresti y Franco Lídez, que nos sigan ayudando mucho para que Bruno siga en su rehabilitación. Por último, Mario, ¿pidió protección policial? Sí, yo le puse ahí la denuncia que hice en la fiscalía de que quería una presión policial, porque tengo miedo, realmente tengo miedo por mi familia y por como todo ser humano, ¿no? Esta gente que anda así, anda para cualquier cosa, ¿no?